Luego del operativo realizado por el Ministerio del Medio Ambiente en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, inconformidad muestran los pendedores, denuncian las condiciones precarias en que elaboran debido al deterioro que presenta la infraestructura y puestos de venta. Ellos tienen que meterse adentro del mercado y los callejones que están todos sucios, el baño nadie puede vivir porque eso está todo peidido. Y a faltar en la calle que no están haciendo nada y nos llevaban toda la gallina y se pedían ciento y pico de gallina, no, ellos la cogían la gallina. Aseguran que en el interior del mercado la situación es preocupante debido a las condiciones de insalubridad. Yo quiero que mantengan la limpieza aquí en esta área porque aquí es un comedor y aquí que yo trabajo y tú sabes que a veces gente quiere venir a comer y le gusta la comida pero entonces el mal olor no lo deja llegar. Agregan que la alcaldía no ha realizado su trabajo y pese a las promesas hechas en campaña. Y la basura, la puente en vez de ellos ahí mismo y no la recogen y porque nosotros estamos trabajando allá adelante con la gallina para darle servicio al pueblo que de una vez de un carro la pide, dame dos y se la piquemos. Nos quieren llevar el preso y llevarse la gallina. Entonces ellos quieren que tengamos doki doki como los puntos de droga y tener pistola aquí para cuando ellos vengan que nos paguemos los tiros con ellos y que estemos ubicando como había sido un punto de droga. Eso es lo que quiere Alex, que iba a ayudar y que la juventud, tanto que decía que venía a hacer un mercado de dos plantas y no hizo nada aquí. Reiteran su llamado al Ministerio de Medio Ambiente y la alcaldía de este municipio a tomar medidas pertinentes ante la precaria situación. Para NTN reportó Joan y Paulino.